Estamos en Puntualizando. Inaugura gobernador Javier Corral, foro de periodismo y comunicación, retos del periodismo en el siglo XXI. Puntualizando. El día de hoy aprovecho la oportunidad para volver a representar mi mano franca para la construcción de una relación democrática y de respeto con los medios. Lo he ofrecido y así lo mantengo. Lo he dicho y ahora lo reitero en este foro. Nosotros no tenemos miedo a la crítica, sobre todo cuando está bien intencionada y desequilibrada. Eso lo vemos como una fortaleza del sistema democrático. Pero hay que recordar en tiempos de transmisión en vivo que tan enemiga de la libertad de expresión es la censura como la economía. Por nuestra parte sigue el mejor compromiso por ventar mejores condiciones a los periodistas. Es un mecanismo con 53 acciones específicas que nos ayudarán para proteger de mejor manera la importancia de lo que realiza. Se trabaja intensamente en la zona noroeste del Estado para ganarle espacios a la delincuencia. Así lo asegura Ramón Galindo, subsecretario de Gobierno en la zona norte. El gobierno del Estado en el área del noroeste del Estado está teniendo una presencia muy grande. Todo el ejecutivo, no solamente la parte policiaca y de prevención, está haciendo un trabajo muy intenso en el departe, sino todas las áreas que tienen que ver con presencia del gobierno, como desarrollo rural, como desarrollo social, como la parte de economía, desarrollo municipal. Queremos robarle espacios a la delincuencia organizada en materia de creación de empleo, de fomentar la productividad en la región, de explotar las áreas turísticas, de manera que haya opciones, sobre todo para jóvenes que luego se ven tentados a caer en las carras del crimen organizado. Construcción de la paz con participación de la ciudadanía es el principal objetivo del Plan de Desarrollo, Paz y Reencuentro en Municipio de Madera. Así lo informó Rocío Reza, Secretaria de Desarrollo Municipal del Estado. Puntualizando. Esta estrategia tiene como elemento base, en el centro de esta estrategia vamos a colocar la construcción de la paz, como elemento fundamental para que haya una sociedad sana. Necesitamos que la comunidad participe, vamos a hacer una convocatoria amplia a liderazgos sociales, a todos los sectores, porque necesitamos construir el madera para adelante, necesitamos construir una sociedad que de alguna manera brinde mejores oportunidades. Desde el gobierno estamos listos para desplegar una serie de acciones encaminadas a esas oportunidades para los jóvenes y las futuras generaciones. Realizan gestión con la federación para reconocimiento de financiamiento para colegio de bachilleres. Así lo explica Teresa Ortuño, directora de la institución. Puntualizando. Estamos a punto de terminar una gestión con la federación para que todo el crecimiento que tuvo COVACH, todo el sexenio pasado, sin planeación, sin estudios de facilidad, no tiene el financiamiento federal que corresponde a una institución como colegio de bachilleres, que debe ser 50% federal, 50% estatal. Más de la tercera parte del colegio de bachilleres no lo paga nadie, porque no existen recursos para eso. Y estamos resolviendo de fondo ese tema a través del reconocimiento federal a esos 256 grupos que representan mucho más de la tercera parte del colegio de bachilleres. Más información en www.amanecechihuahua.gov.mx Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua. Más información en www.amanecechihuahua.gov.mx Más información en www.amanecechihuahua.gov.mx